¿Qué es el ácido oxácido? ¿Qué es el ácido oxácido? X más X Aquí tengo 3 por menos 2 menos 6 Aquí resuelvo una inequación Despego de aquí la X Al empezar la X, este 6 que está negativo pasa para este lado positivo Y el 1 que está positivo pasa negativo ¿Qué me quedaría? 6 menos 1 sería 5 ¿Qué quiere decir eso? Que el cloro acá está trabajando con valencia 5 Entonces, 5 sería, recuerden aquí, hipo, oso, oso, hico Entonces debe terminar en hico Entonces sería la palabra ácido Y colocamos la raíz del elemento clorico De un lado es hico Entonces sería ácido clorico Ácido clorico La nomenclatura es 2 Para la nomenclatura es 2 Colocamos la palabra ácido Y voy a ver cuántos oxígenos tiene Tiene 3 oxígenos Entonces utilizo el prefijo Tri Tri Oxo ¿Por qué oxo? Porque me estoy refiriendo al oxígeno Tri de 3 Entonces tri Oxo Clorico Tri Oxo Clorico Siempre terminado en hico Para la nomenclatura es 2 Y entre paréntesis la valencia Con la cual estoy trabajando Que es la 5 Entonces sería ácido trioxo Clorico 5 En este caso ahora El H2SO3 Un ácido Dernario Ácido oxácido Y buscando la valencia del azufre El azufre trabaja con 2, 4 y 6 Vamos a ver por qué valencia trabaja Colocamos Hidrógeno más 1 Oxígeno menos 2 Y azufre X Aquí sería 2 por 1 Más 2 Aquí tengo 1 1 por X Más X Y aquí tengo 3 3 por menos 2 Menos 6 Despejo la X Eso me igual a 0 Despejo la X Me quedaría 6 menos 2 Igual a 4 Entonces ¿Con qué valencia está trabajando el azufre aquí? Con valencia 4 Acá Con 4 Sería Hico Oso Oso Entonces aquí debe terminar en oso Sería Nomenclatura tradicional La palabra ácido La palabra ácido Sulfuroso Ácido Sulfuroso La nomenclatura es todo La palabra ácido Y observo cuánto oxígeno tiene Tiene 3 Entonces sería Tri Oso Oso por qué? Porque es oxígeno Sería Tri Oso Sulfúrico Terminado siempre en Ico Y entre paréntesis La valencia con la cual está trabajando En este caso es 4 El número normal Entonces La nomenclatura es todo Ácido Tri Oso Sulfúrico Sulfúrico Sulfúrico